bueno pues mi raza vamos a ir un rato a la playita primera o no como 23 veces nada más hemos ido en estos cinco años entonces ahorita vamos a ir a la playa ahí va la raza adentro se van a poner los bikinis bien chingones los fluorescentes que compraron a festejar el día del papá el día del papá lo vamos a ir a festejar bueno pues salude a la cámara a toda la banda malandra y pues vamos a ir a pintar pescado los tilcos no los ticos después cuando yo llegué para allá y ponemos la camarita en chinga vamos a perlapso rápida rápida es súper lente ah 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 y raza vamos a comprar al primo se va a comprar unos ¿Van grabando ahí? No, 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 apenas ahorita Apenas ahorita, por eso le di aguante Y vamos a hacer un viaje No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Panamá así ya no lo sé Si no, van a decir que somos bien luceros Si, como si no lo fueran, no Somos de Veracruz, verga La raza va a comprar sus jugos Hey, ¿a dónde van? Hey, hey ¿Qué llevan? Mira Listo, ya lo trabó, mira Pues yo No, vamos a matar con el arroz Tiene una cámara previa Pero ya está bien chido ¿Qué? ¿Nada más de una? Sí, pues no me va a hacer un Ah, 724, ¿ah? Sí, borrachos que son Bueno, pues yo me voy a llevar Yo me voy a llevar una agüita Una agüita y ¿Y qué más será? Nada más un agua y ¿Y qué más, qué más? Un diario de tal vez Yo, como soy el que manejo Nada más esto Así que Nos vemos Allá adelante ¡Gracias por ver! Acá we